Buenos días, soy Grisely Marín, maestra del grupo de secundaria en el Centro de Atención Múltiple TECO. El día de hoy quiero compartir con ustedes una actividad que tiene como objetivo el que aprendan a identificar el valor de los números, tomando en cuenta el lugar o la posición que ocupa. Para realizar esta actividad necesitamos una caja de zapatos o de cereal o de galletas, la que ustedes tengan en casa, cuatro palitos los cuales vamos a colocar de esta manera, utilizaremos tapas de colores, los colores que ustedes tengan no tienen que ser necesariamente los que les estoy presentando, si no tienen tapas pueden colorear hojas de su cuaderno y recortar nueve círculos de cada color. Una vez que le tengan sus círculos o sus tapas, a cada una de ellas les vamos a hacer un huequito en la parte del medio. Una vez hechos los huequitos a todos vamos a enumerar nuestras tapas. ¿Qué número les vamos a poner? Tenemos que considerar el lugar que ocupan dentro de nuestra cantidad, iniciando de derecha a izquierda. En la primera posición se encuentran las unidades que son cantidades de un dígito que van de uno en uno hasta el nueve. En la segunda posición son cantidades de dos dígitos que van de diez en diez hasta el noveno. En la siguiente posición son cantidades de tres dígitos que van de cien en cien hasta el novecientos. En nuestra cuarta posición son cantidades de cuatro dígitos que van de mil en mil hasta el nueve mil. Esto es considerando que tú ya manejes cantidades hasta de cuatro dígitos. Una vez que ya tengamos nuestras tapas enumeradas, vamos a realizar la actividad, que es el que tú aprendes a identificar cuáles son los números que integran las unidades, las decenas, las centenas y las unidades de unidad. Vamos a ir agarrando de una en una las tapas, vamos mencionando el número y lo vamos a ir colocando en el palito. En este caso, número uno, lo colocamos. Número dos y lo colocamos hasta llegar al nueve. Luego siguen las decenas. Número diez. No te olvides de mencionar la cantidad que estás colocando en el palito. Número veinte. Hasta llegar al noventa. Pasamos con las centenas. Número cien. Número doscientos. Hasta llegar al novecientos. Pasamos con las unidades de millar. Número mil. Dos mil. Y hasta colocar el número nueve mil. Esta actividad la puedes realizar varias veces para que poco a poco vayas recordando cuáles son los números que corresponden a cada una de las posiciones. Espero que te haya gustado esta actividad. Recuerda conservar tu material para que puedas realizar posteriormente otros ejercicios. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.